1, 2, 3, 4, 5 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es lo que... Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Infla, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Infla, 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 infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo Infla, 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 infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar Un, dos, tres y vamos, 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 vamos Un, dos, tres y vamos, vamos, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 infla Infla, infla, infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 es hora de jugar ¡Gracias! Chicoridicoridocs El ratón subió el reloj La una tocó Y se cayó Chicoridicoridocs Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs El ratón subió el reloj Las dos tocaron El se cayó Chicoridicoridocs Chicoridicoridocs Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs Chicoridicoridocs El ratón subió el reloj Las tres tocaron El se cayó Chicoridicoridocs Chicoridicoridocs Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs Chicoridicoridocs El ratón subió el reloj Las cuatro tocaron Il se cayó Chicoridicoridocs Chicoridicoridocs Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs 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 El ratón subió el reloj Las cinco tocaron Él se cayó Jicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Jicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las seis tocaron Él se cayó Jicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Refuérzalo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro, mi bella dama Baras de hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán Baras de hierro se doblarán Mi bella dama Repáralo con alfileres, con alfileres, con alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan y mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama ¡Suscríbete al canal!